La contundente pregunta de Matías Prats a Pablo Iglesias en Antena 3, que desata multitud de comentarios. Matías Prats ha entrevistado a Pablo Iglesias en Antena 3 Noticias, y las directas preguntas del periodista han generado tensión y reacciones muy diversas. Matías Prats ha entrevistado este domingo al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, en Antena 3 Noticias. Desde el principio, el nombre del periodista se ha convertido en Trading Topic, inmediato por sus tensas preguntas a Iglesias. Nada más comenzar y tras saludarle, Prats le hacía la pregunta que muchos buscaban. ¿Qué ha hecho mal el gobierno ante esta pandemia mundial? Si bien no ha sido la única pregunta contundente que le ha lanzado Matías Prats al político en los informativos, pero lo cierto es que ha sido la más comentada en Twitter. Las opiniones de los espectadores son muy dispares. Hay quienes alaban el tono que ha adquirido Matías en su entrevista a Pablo. En cambio, otros han criticado enérgicamente. Y estos son algunos tuits. Por ejemplo, después del bofetón de realidad de Matías Prats, nada más empezar la entrevista, a Pablo Iglesias solo le ha quedado pedir prudencia. Con esa pregunta, muchos televidentes de Antena 3 Noticias han señalado el repaso y hostión monumental que el presentador le ha dado al vicepresidente. Tenemos la mayor tasa de víctimas mortales por habitantes prácticamente del mundo. ¿Qué ha hecho mal el gobierno del que usted es vicepresidente? señalaba. Otro tuit. Repaso y hostión monumental del periodista Matías Prats al Pablo Iglesias en Antena 3. Italia nos lo había advertido. Otro tuit. Bravo Matías Prats. Entrevista en directo a Pablo Iglesias. Primera pregunta. Ataque a la yugular. Somos el país del mundo con más muertos por habitantes. ¿Qué ha hecho mal el gobierno? Matías Prats a Pablo Iglesias. Somos el país con más muertos por habitantes. ¿Qué ha hecho mal el gobierno? Tocado y hundido. Muy bien, Matías Prats. Formula las preguntas directas y firmes. Claro que ya el otro va y contesta que tiende la mano a la oposición, diciendo que no cabe la pelea política. Otra mentira. Y Matías vuelve al inicio de la pandemia. Y poniéndolo en un aprieto con las resistencias. Se puede empezar una entrevista mejor de lo que lo ha hecho Matías Prats en Iglesias Antena 3. La primera pregunta sobre lo que de verdad quieren saber los españoles. Pablo Iglesias ha quedado muy tocado tras la entrevista en Antena 3. No sabía cómo responder ni atacar a la derecha. Por si esto no hubiese sido suficiente, Matías Prats seguía con sus preguntas bastante crudas a Pablo Iglesias. Y en concreto la siguiente tenía que ver con la letalidad que ha tenido el virus en las residencias. Aquí es donde se ha registrado la mayor tasa de fallecimientos entre los más de 27.000 muertos que ya contabiliza nuestro país. ¿Cómo no protegieron las residencias cuando sabíamos que eran los más vulnerables y usted asumió el control el 19 de marzo? Le preguntaba Prats. Tras esa segunda pregunta, las reacciones han sido las siguientes. Le acaba de dar un zasca a Pablo Iglesias, que ha retumbado España. En definitiva, elogios y críticas a Matías a partes iguales. Reacciones en la entrevista de Matías Prats a Pablo Iglesias. Matías Prats, fulmina Iglesias. Como no protegieron las residencias cuando sabíamos que eran las más vulnerables, usted asumió el control el 19 de marzo. Al mando de las residencias, ni entregó test ni equipos de protección ni reforzó las plantillas, logrando 20.000 muertos. Otro tuit. Le acaba de dar un zasca Matías Prats a Pablo Iglesias, que ha retumbado España. Otro tuit. Después de la entrevista de hoy de Matías Prats a Pablo Iglesias, Matías pasa a ser un facha. Bienvenidos Matías. Matías Prats, ¿por qué reaccionas tarde en los avisos de la OMS? Pablo Iglesias, con esto no hay que hacer política. Matías, Italia nos avisó. ¿Cómo han muerto tantos ancianos bajo su mandato? Iglesias, la culpa es de los corruptos. No se puede ser más cara dura. Iglesias, payaso. A Matías Prats solo le ha faltado llamar vice-pandemias a Iglesias y gritar gobierno asesino. Poco menos le ha faltado decir, es el culpable de la muerte de Manolete. Ha estado más cerca de ser un oligán de Núñez de Balboa que un periodista. Más periodista, más periodismo. Otro tuit. Poned Antena 3, que le están dando a Matías Prats la del pulpo a Pablo Iglesias. Más que una entrevista, Matías Prats hace interrogatorios. Con Casado o Abascal parecen mensajes. No puede ni disimular su odio. Parece un manifestante cayetano más que un periodista. Eso sí, ha ido a por lana y ha salido trasquilado. Antena 3, Iglesias, Antena 3. Pues sí que ha puesto catastrófica a Matías Prats, culpando al gobierno de una epidemia mundial. ¿Cómo se nota la ideología política de Antena 3 desde la pregunta 1? Nunca me he hecho gracia a Matías Prats. Sus chistes preparados tampoco. Ahora demostrando lo que es un experto. A posteriori, dos preguntas con un tonito que a ningún PP y voz tendría cojones. Dos preguntas que no aportan nada, solo rencor. Me informan que la hostia de Matías Prats a Pablo Iglesias se ha escuchado hasta en los Pirineos. ¿Qué grande es Matías Prats? Matías Prats, F4, Iglesias, Tocado y Hundido. La entrevista de Matías Prats a Pablo Iglesias me ha recordado muchísimo la última escena de la película El Reino. Gran película, por cierto. Bravo Matías Prats, ojalá cuando el ejemplo y otros se atrevan a preguntar a esto al gobierno, lo que casi todos queremos saber, chapó. Esta es la noticia, comentadla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.